Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuego en la Cocina. Mi nombre es Esmeralda y hoy les vamos a preparar una mula mexicana. Estamos preparando las bebidas con los ingredientes y frutas que ya tenemos en casa. En esta ocasión tengo una piña que la verdad es que ya tenemos que utilizarla. Vamos a crear una bebida refrescante, una bebida que se antoja. Así que comencemos. Te presento los ingredientes. Hoy estaremos preparando una mula mexicana. ¿Cómo hacer una mula mexicana? Si amas una buena margarita, te encantará este sencillo coctel de mula mexicana. Comencemos. A pesar vas a necesitar tu coctelera, hierbabuena, limón, tu piña, cerveza de jengibre, tequila favorita y mezcal. Comencemos. Para ayudarte en la coctelera vamos a cortar tus pedazos de piña en trozos más pequeños. A este punto vamos a agregar unas rodajas o pedacitos de piña, rodajas de limón en el fondo de tu coctelera. Y ahora sí vamos a apachurrar un poquito para sacar todos esos sabores de la piña incluyendo el limón. Después de unos segundos vas a agarrar tu hierbabuena, le vas a cortar unas hojitas y se las vas a agregar a la coctelera y vamos a repetir el mismo paso. Vamos a apachurrar un poquito para que todo el sabor se combine. Entonces a este punto vamos a agarrar el tequila y vamos a añadirle una sola onza. Es hora de agregar mezcal y vamos a agregarle una onza. Y con una cuchara larga vas a mezclar un poco. Cubre con una cerveza de jergibre y de cora. Después de que hayas cubierto tu taza con la cerveza de jengibre, vamos a decorar con piña, una rodaja de limón y tu hierbabuena. ¡Feliz jueves y feliz happy hour chicos! Miren esta delicia y que refrescante ha quedado esta bebida. ¿Quieres tratarla? Quiero también darle las gracias a Fernanda Verley por ese delicioso mezcal que me regaló hace dos años cuando fuimos a visitarla a Acapulco. Así que muchísimas gracias Fernanda Verley por este delicioso mezcal que ahora pertenece en esta copa. Es definitivamente una bebida de jengibre. Definitivamente para este calor. ¿Quieres probar más? Yep. Y yo con un pedacito de piña. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos para el jueves que viene a las 5 de la tarde para happy hour. Nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Salud! ¡Ah! Gracias por ver el video.